Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por haber llegado hasta este video. Mensaje Pleiadiano, Portal 3-3 Hermanos, gracias por permitirnos conectar con ustedes. Las fronteras cósmicas interdimensionales están abriendo varios canales de luz hacia el planeta Tierra, conectando con todas las rejillas de la Madre Gaia. Muchos sentimientos se empiezan a activar en cada uno de ustedes. Especialmente este 3 de marzo, se abre un portal de co-creación con su nuevo ser, que les ayudará a conectar con su fuente divina. Todo su nuevo renacer va a nacer dentro de cada uno, de lo que crean que son. Eso depende de cómo se valoren cada quien, de lo que han estado sintiendo. Y cuando se empoderen, aprenderán a alzar su voz y decir quiénes son realmente. Sabiendo que son cada uno individuos únicos, creando y materializando cada quien cosas diferentes. Emprendiendo nuevas enseñanzas y aprendizajes cada día, porque cada uno de ustedes es el maestro de su propio arte. Activen esa fuerza creativa que tienen ahí, dentro. Explórense e intégrense con ustedes mismos. Conozcan su ser interior. Conozcan sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos. Recuerden seguir adelante sin apegarse a patrones antiguos. Es un periodo muy importante, donde deben de aprender a adentrarse en su corazón. Aprendiendo a dar ese primer paso, hacia esa meta que se han propuesto. Sin miedo a fracasar. Sin miedo a desapegarse de personas que aman. Recuerden, deben de salir a flote, navegar, sin rumbo, sabiendo y teniendo fe, que llegarán a ese lugar anhelado. Asimismo, dejen atrás las preocupaciones, el qué dirán, o el qué pasará, o el pensar que algo les va a salir mal. Nada de eso pinta su arte, sin tener miedo a lo que están creando. Exploren su mundo, exploren su creatividad, exploren su interior. Es tiempo de elegir en qué son buenos, qué es lo que saben hacer mejor, qué les llama la atención. Sabiendo que llegó el tiempo de dar ese primer paso, sabemos que cada quien es diferente. Tomarán diferentes caminos. Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo igual. Saben que aunque realicen la misma obra de arte, cada quien pondrá su estilo y lo realizará a su manera, a su pensar, a su vivir y a su creación interior. Confíen en sí mismos, en lo que están creando, en lo que están proyectando desde su interior hacia su exterior. Sin limitar sus pensamientos, sin limitar sus emociones, sabemos que son capaces de profundizar, de abrir sus corazones, de llenar su vida de amor, de gozo, de armonía, para que puedan elevarse a un nivel de conciencia más alto, abriendo nuevos caminos. Son guiados por sus ángeles. Nosotros los estamos guiando y estaremos aquí junto a ustedes. Cada quien tiene una elección a seguir, atrayendo a sus vidas mejores panoramas, para seguir su camino espiritual. Cada quien va a seguir un nuevo rumbo, asumir su propia responsabilidad, de lo que están pasando en sus vidas, de lo que están creando para ser felices. Solo pongan buenas actitudes y atraigan lo positivo a sus vidas. Saben que las cosas que crean serán mucho mejores. Cuando ponen empeño, actitud y amor en lo que hacen. Buenos momentos llegarán a ustedes cuando logren conectar con la fuente interior en su corazón. Tomen toda la fuerza de este portal. Las rejillas vibracionales empezarán a vibrar en su corazón. Sientan la fuerza de la luz. Sientan la fuerza de la unidad, del gozo de vivir creando y fortaleciéndose interiormente. Cada vez vibrarán más alto. Cada vez más semillas estelares encontrarán su propósito de vida, lo que han venido a ser. Ahora solamente te pedimos que te conectes con la Tierra. Integra la fuerza de la luz cósmica que entre por tu coronilla, que recorra toda tu columna vertebral, que se disperse y que salga a través de las plantas de tus pies, conectándose con el flujo universal de toda esta rejilla vibracional, vibrando en luz y en amor. Nosotros estamos junto a ti, ayudándote cada vez más a subir tu frecuencia vibracional. Ahora solamente nútrete con la energía del sol, que en ese momento irradiará y llenará todo tu interior de fuerza de luz para poder seguir adelante. Recuerda, puedes conectar con nosotros a través de tu corazón. Pide la ayuda que nosotros estaremos junto a ti. Te amamos y te queremos. Te abrazamos y llenamos tu corazón de bondad y amor para seguir adelante en este camino conectándonos con la conciencia divina. Gracias por estar aquí. Te agradecemos por suscribirte y compartir. Te amamos. Gracias.